Mujer, si yo muero, primero que tú, quiero que me lleves una linda cruz. No blanca, no negra, la negra contigo, no seas tan grata, te lo pido, mi amor. Te vas y me dejas, me dejas llorando. Te vas y me dejas, con el alma herida. Quizás, cuando vuelvas, no encuentres vida, miras a mi tumba y ahí llorará. Mujer, si yo muero, primero que tú, quiero que me lleves una linda cruz. No blanca, la negra contigo, no seas tan grata, te lo pido, mi amor. Te vas y me dejas, me dejas llorando. Te vas y me dejas, con el alma herida. Quizás, cuando vuelvas, no encuentres vida, miras a mi tumba y ahí llorará. Quizás, cuando vuelvas, no encuentres vida, miras a mi tumba y ahí llorará. Llorará. ¡Ay, que ordemino por todos ustedes! ¡Velinda Cruz para toda la gente!